Música YouTube implica un trabajo muy grande o sea, desde que empezás a pensar la idea después la anotás, aunque sea no anotás un guión, pero quizás sí la anotás después grabás, filmás lo editás y después lo tenés que compartir, porque al principio no tenés gente que lo haga por vos, y por ahí encontrás gente que le gusta lo que vos haces, y por ahí encontrás gente que no pero lo haces y es divertido y está bueno. Empecé sinceramente porque estaba aburrido en casa con un amigo y quería grabar algún video, quería hacer algo y bueno, lo subimos a YouTube, era algo nuevo era algo que todavía nadie hacía, entonces nos pusimos a hacer algo En el último año del liceo teníamos 6 horas de matemáticas semanales, y había días que no podías hacer los ejercicios o no podías estudiar Cuando le decíamos esto a la profesora la profesora nos decía, chicos, el tiempo es perfecto y les tiene que dar para todo A mí nunca me funcionó, y creo que a ella tampoco, ya que en unas cuantas oportunidades ella llegó tarde a clases porque tenía que hacer diversas cosas al igual que demoró bastante tiempo en entregarnos las notas de los parciales Mientras hacía cosas para YouTube también estudiaba, tenía mi carrera y también luego trabajaba estudiaba y hacía cosas para YouTube así que nunca fue mi objetivo vivir de YouTube y por ahora no lo es tampoco. O sea, sí he podido generar ingresos sí he generado no sé, un mes 100 dólares y yo estaba contento porque tenía 18 años y había generado 100 dólares por YouTube pero más que eso no Buena gente, yo soy Fermín y esto es Da para pensar Buena gente, yo soy Fermín y esto es Da para pensar Buena gente, yo soy Fermín y esto por supuesto es Da para pensar Un video favorito Sí, me gusta mucho uno que hice para San Valentín Sin querer lo vieron compañeros de clase y fue por ahí que también se me conocía un poco en la clase Ah, vos haces videos Sí, porque, bueno Nah, más que nada por eso Ya de San Valentín día de la amistad del amor día donde las parejas parece que se salen a divertir se salen a comer se salen a hacer algo Mi amor, te compré una cámara Ay, pues bueno muchísimas gracias ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te acuerdas qué día es hoy? Eh, lo que es, es A ver, aniversario, no Cumpleaños, no 14 Ah, día de San Valentín Cambió mi vida pero más en un aspecto personal porque empecé a ser mucho más abierto empecé a tener mucho más ideas empecé también a conocer gente que no conocía gente con diferentes ideas gente con opiniones diferentes también Con YouTube me ayudó a abrirme más a expresarme mejor a, no sé a estar más tranquilo frente a una cámara por ejemplo Buena gente aunque no lo crean yo soy Fermín y esto es Da Para Pensar Buena gente yo soy Fermín y esto es Da Para Pensar Buena gente yo soy Fermín y esto es Da Para Pensar Yo fui un YouTuber muy eh que me gustaba conseguir suscriptores que me gustaba conseguir visitas que estaba ahí que estaba todo el tiempo viendo qué era lo bueno para hablar qué temas estaban de moda qué cosas podía llegar a hacer yo fui cambiando fui viendo qué era lo que me hacía feliz a mí qué era lo que a mí me gustaba hacer y a partir de eso se fue modificando mi canal por eso actualmente no es la búsqueda de suscriptores no es la búsqueda de visitas sino es bueno quiero compartir algo lo voy a hacer por acá y cómo hacer compras en el exterior y traer cosas por internet para acá bien antes de empezar a comprar por internet vamos a necesitar ciertas cosas lo primero necesitamos una cuenta en Paypal esta tarjeta es muy fácil de sacar se va al banco se pide con una constancia de domicilio y listo creo que a la semana más o menos ya la tenés me empecé a encontrar mucha gente que me saludaba o sea yo iba a comprar un refresco y alguien me saludaba o veía que iba en el Omnius y veía que alguien me miraba me miraba me miraba hasta que sentaba al lado mío y me saludaba ah vos sos familiar de los vídeos ah si como andas incluso de que no sé fuera para tres cruces y un auto parara en el medio para sacarse una foto conmigo y yo era como tranquilo o sea dale muy divertido y realmente me sorprendió vida social dormir buenas notas el loco ponía guachituro el loco andate de mi casa totalmente armando weee como una sandía se puede estar comiendo otra sandía hace media hora que está en el cuarto esperándote sale la gente de PricewaterhouseCoopers muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo nunca no pienso dejar YouTube porque sí o sea yo quiero mientras me siga gustando mientras tenga cosas para compartir mientras yo firme cosas que pueda mostrar a la gente lo voy a seguir haciendo voy a seguir subiendo cosas vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver